Este es un monedero electrónico, todos dicen tarjeta del bienestar, pero al reverso traen esta leyenda. Ya sea que digan Banorte, ya sea que digan Azteca o ya sea que digan Bansefi, son monederos electrónicos que ya no van a estar activos. El siguiente bimestre, julio y agosto, ya están desactivados, por lo tanto también es recomendable retirar. Si tienen algún efectivo, algún dinero, algún recurso dentro de estos monederos, retírenlos porque ya van a ser dados de baja durante este periodo. Así es amigos adultos mayores, personas con discapacidad como lo acaban de escuchar. A partir del próximo pago, todos tendrían que estar cobrando en la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Este coordinador de Tamaulipas nos acaba de mencionar que si tienes una tarjeta distinta de otro banco, ya no vas a poder cobrar en ella. No lo dijo textualmente con las palabras que yo te lo estoy mencionando, sin embargo nos ha dicho que dejarán de funcionar. Incluso nos dice que si tienen dinero en esas cuentas, lo saquen. Sin embargo, no estoy muy seguro de eso. Yo hasta donde sé, se pueden seguir utilizando esas tarjetas en sus respectivos bancos, a menos de que se las cancelen o ustedes mismos hagan el trámite de cancelación. Esta información se las vamos a estar compartiendo en un próximo video. Para los que tengan duda de si deben de conservar su tarjeta anterior o no, si pueden seguir usándola, si pueden seguir retirando dinero, si pueden seguir ingresando dinero. Eso lo vamos a tocar en otro video. El punto aquí es que para el próximo pago de julio, según las autoridades, ya todos deberían de estar cobrando en su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Recuerda, las nuevas fechas son en julio, todavía no hay un calendario oficial y se va a cobrar el bimestre julio-agosto. Así que por favor pongan mucha atención ya que en estos próximos días vamos a estar confirmando este calendario una vez que la Secretaría del Bienestar nos proporcione la información. No se adelanten, ya que en algunos medios van a estar subiendo otros calendarios y es posible que no sean los correctos. Entonces vamos a esperar a que la Secretaría del Bienestar nos lo confirme para evitar cualquier confusión. En bimestres pasados pasó lo mismo, muchos se confundieron, algunos medios, algunos canales incluso de YouTube compartieron un calendario que no era el correcto y mucha gente se molestó, se confundió, ya no sabía cuándo le iba a llegar su pago. Entonces hay que esperar un poco a fines de junio, principios de julio, tienen que compartirnos este nuevo calendario. De todas formas nosotros les vamos a estar subiendo información si tenemos noticias antes. Por ello te invitamos a suscribirte a este tu canal, es totalmente gratuito. Recuerda que vamos a estar subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago, próximas fechas de registro, incorporación a la pensión de adultos mayores, próximas fechas de entrega de tarjetas para los nuevos que se están incorporando. Todo lo que tienen que saber con relación al beneficio de las pensiones del bienestar, lo vamos a estar compartiendo en este tu canal. Por ello te invitamos a que te suscribas, es totalmente gratis, es más lo puedes hacer en este momento debajo del video, vas a encontrar ese botón, únicamente lo presionas, confirmas todas las notificaciones y listo. YouTube te enviará un aviso, una notificación directa a tu celular en cuanto subamos esos nuevos videos con las próximas fechas de pago. Sabemos que son muy importantes saber el día exacto, el calendario por letra, para que sepas cuándo tendrás tu dinero disponible para ocuparlo en tus necesidades básicas. Entonces hasta aquí dejamos el video amigos, por favor regálanos un like, si tienes dudas o comentarios déjanoslas a ver aquí debajo del video y las estaremos respondiendo a la brevedad. No olvides compartir este video con tus amigos y conocidos, regálanos una manita arriba y nos vemos en la próxima. Suscríbete, adiós.